Vanessa Claudio es una mujer que ha tenido una belleza infartante y básicamente lo digo ha tenido porque considero y pienso y lo he dicho en algún momento dentro de la historia de Rodolfo del Prado que ella prácticamente se está malogrando la cara y se está malogrando el rostro y parece que pues cuando a una mujer le entra la obsesión de quererse volver perfecta dentro de su cerebro necesita una ayuda psiquiátrica y yo creo que si nadie le pone un paralé en ese momento ella va a terminar igual o peor que María Chancholina pero en versión fitness por supuesto en versión fitness va a terminar la pobre mujer si no le ayudan así que por eso la vamos a hablar de tema esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene vestido el día de hoy de deportista por supuesto porque yo soy un hombre súper deportista mírenme ay claro que sí un hombre súper deportista entonces por ese lado vengo en versión deportista ay no sé de qué yo me compro los polos de de los clubes deportivos no este creo que es italiano y no sé a cuál de todos pertenece de verdad porque no sé nada de fútbol y es un poco complicado no porque aquí en el país por ejemplo este todos son fanáticos del fútbol a pesar de que mi abuelo jugó en las olimpiadas de berlín y tengo mi tío fue uno de los primeros que jugó los peruanos que jugó la champions yo estoy perdido la luna de paita no sé cuál es derecha izquierda cuál es la posición correcta no 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 sé nada no aprovechando que estoy aquí con ustedes quiero aprovechar y quiero aprovechar y invitarlos a todos ustedes a suscribirse a mi canal pues obviamente accionando la campanita Rodolfo del Prado el hijo del rey sin censura también invitarlos a mis canales adicionales como Rodolfo del Prado amor Rodolfo del Prado TV con fuego y Rodolfo del Prado el hijo del rey siempre es importante que tú que estás en casa me apoyes con los comerciales porque de esa manera pues mi trabajo tiene sentido dentro del canal y la plataforma así que por ese lado los invito a hacerlo también regalarme un like dedito arriba a la izquierda derecha y también pues comentar los comentarios siempre terminan siendo buenos y ahí yo puedo responder a las personas que deseo responderle y a las que haters eliminadas y bloqueadas al estilo de Gustavo Adolfo Infante porque Gustavo siempre dice ¿qué hacen acá? si no les gusta el programa ¿para qué vienen al programa? váyanse a hacer otra cosa y vayan a jorobar a su vieja eso más o menos lo que dice Gustavo Adolfo Infante entonces acá decimos lo mismo ¿no? vamos a hablar fuerte y claro con respecto al tema de Vanessa Claudio y todos sabemos que Vanessa Claudio ha estado en Turquía ¿no? después de Turquía se pasó a los Estados Unidos pero parece que todo fue sin pena y gloria porque no le ha ido bien a esta mujer en Turquía supuestamente pensamos en algún momento que podría ser exitosa la gente invirtió su dinero en ella pero fue un fracaso a pesar que el programa que ella tenía que se llamaba el poder del amor fue transmitido aquí en el Perú y hubieron participantes dentro de esa casa peruanos que yo cuando lo vi me quedé realmente sorprendido y fue transmitido por frecuencia letrina que acá le decimos es frecuencia latina pero le decimos letrina porque pasan cada bodrio dentro de ese canal entonces yo cuando no veo televisión nacional pero cuando vi de casualidad un comercial porque paro más metido en youtube y paro más metido en netflix y otras plataformas y dije ok está dando este programa acá no lo podía creer pero dije wow de verdad y había una que se llamaba Chile y Arica que no ata ni desata que es una mujer porque ese programa prácticamente fue un fracaso el poder del amor porque invitaron aquí de Perú a unos mediocres que no atan ni desatan que tienen harta silicona en todo el cuerpo y que no son famosos y no tienen ningún tipo de talento por eso ese programa aquí en el Perú también fue un fracaso total hubieran invertido más dinero hubieran contratado a personajes realmente importantes dentro del mundo del espectáculo peruano por último para que tengan un poco de rating acá pero la Chile y Arica aquí la conoce nadie ni en pelea de perro lo único que ha hecho ha sido un escándalo si escándalo es decir tócame que soy realidad en algún momento como algún jugador de fútbol pero más allá después no tiene talento alguno mejor me hubieran puesto a mí yo si hubiera generado rating yo si hubiera generado rating dentro de toda la historia pero no me no me llamaron pero en fin no hace un par de días Vanessa Claudio volvió a ingresar a las filas de TV Azteca sí claro que sí volvió a ingresar a la fila de TV Azteca y según las declaraciones de Alex Caffey Vanessa estaría pasando problemas con los ejecutivos de TV Azteca y no porque haya dicho algo malo de los ejecutivos como lo ha hecho el programa Chismestrolay y siguen trabajando allí como si no hubiera pasado nada increíble no pero es cierto entonces pero ella sí ha tenido problemas con los ejecutivos de TV Azteca al extremo no a raíz de que ella pues se ha realizado dentro del rostro un montón de tratamientos estéticos que han perdido prácticamente naturalidad en el rostro de ella no y eso obviamente ya no tiene prácticamente una expresión su cara es tan losa como un mármol qué está pasando con esta mujer no hay nadie que le puede decir que le pare un poquito al botox y a todos los tratamientos me imagino que ella se hace dentro de la cara no hay que negarlo que se ve bien con maquillaje pero cuando ella sale desmaquillada parece un títere de una película de terror que les voy a mostrar a continuación porque dentro de los comentarios que el público ha dicho ha habido muy buenos comentarios pero obviamente este servidor ha cogido los peores para ver si la hacemos entrar un poco en razón con respecto al tratamiento estético que ella se está haciendo en la cara ahora qué sucede que uno de los superiores de los ejecutivos de TV Azteca aparentemente no la quiere dentro de sus filas porque ella está abusando del botox y el botox obviamente cuando tú abusas de esa sustancia te van dejando el rostro como la cara de la Elisa Beristain la misma que viste en calza entonces yo digo porque si ves a Elisa Beristain que prácticamente esa mujer no tiene como le podríamos decir expresión alguna y no quiere que se hagan los acercamientos en primer plano entonces mamacita tenla como referente a esa vieja que no ata ni desata y que es una vergüenza para cualquier mujer y no hagas exactamente los mismos errores que supuestamente han tenido que pasarle la factura a muchos famosos dentro del medio la vez pasada lo estuvimos conversando con el público y decíamos que muchas estrellas de Hollywood no estaban siendo consideradas dentro de la actuación porque lamentablemente a la hora de firmar las escenas de acercamiento en primer plano no podían expresar nada se ponían a llorar y las lágrimas le salían pero no sabían si estaba llorando o estaba sentada dentro del water tratando de hacer papá y bajo esos términos entonces como que no no pues o sea no está bien parece que a ella le está pasando exactamente lo mismo algo que habíamos predecido nosotros hace muchísimo tiempo esto generó dentro de las redes sociales que los fans aseguraran que si realmente se ve bonita por supuesto o sea si no se ríe se ve bien si está seria tratando de poner cara de modelo está bien porque no se le ve ninguna imperfección y ninguna arruga pero cuando ella sonríe tú no sabes si está orinando como lo dije hace un instante o si está sonriendo y si está llorando tú no sabes si está riendo o está llorando es una cosa de locos ya ves cara loza no hay ningún tipo de expresión dentro de la cara y eso es un gran problema aunque algunas personas no pero la cara la tiene lisa está bonita no 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 otros otros personajes otros este otros comentadores y otras personas otros haters también comenzaron a decir que no era así dentro de los malos comentarios dijeron una serie de cosas por ejemplo dijeron le preguntaban a ella realmente eres tú era uno de los comentarios que estaban dentro de la plataforma otra cosa que el público también le preguntaba qué le pasó a tu cara le decían a la pobre mujer una más desgraciada entró y le dijo ay te estás pareciendo a Lin Mei ay están exagerando ahí no se está pareciendo a Lin Mei pero obviamente hablaron también con respecto al tema de sus pómulos sus pómulos están bien pronunciados ella sin maquillaje prácticamente es otro tipo de persona y obviamente hubo un comentario que me llamó la atención bastante poderosamente se podría decir porque la compararon con un títere de una película de terror que yo siempre he dicho que ella se está pareciendo a este títere y es un referente de lo que podría pasar con ella si ella se sigue inyectando ese tipo de sustancias no va a poder recuperar su belleza ella siempre fue bella qué necesidad tiene una mujer de inyectarse cosas que la terminan perjudicando tienen que ir urgente a un psiquiatra para poder solucionar el problema con quién la compararon la compararon con el títere de la película el juego del miedo y si ustedes ven este títere aquí van a darse cuenta que sí se parece a ella mira igualita lo único que falta solamente que tenga el cabello largo y es igualita que ella si Vanessa Claudio no decide solucionar su problema esta adicción desmedida que tiene por este producto al final va a terminar dentro del programa de la María Chancholina haciendo exactamente lo mismo que ella hace ahí para tratar de ganarse los chiburines dentro de va a ser la versión delgada de Carolina Sandoval haciendo el ridículo en alguna que otra plataforma porque nosotros ya la vimos la vez pasada en el Miss Universo no dejando hablar a nadie gritando como una cacatúa ella pensó que estaba en el programa de suelta la sopa que ya no existe por cierto y comenzaba a hacer pues del programa del programa del Miss Universo un gallinero y fue muy criticada con respecto al tema entonces tienes que comenzar a sentarte y evaluar qué cosas estás haciendo para que puedas continuar realmente dentro de la televisión mamita porque si no nadie pero nadie te va a llamar vamos a cambiar el tono de la música esperemos que ella pueda tomar conciencia realmente de lo que está haciendo con respecto al tema de su cara porque básicamente su cara es la que la llevó a estar en televisión y si no cuidas eso ¿no? con bastante criterio entonces mi amor estás en un serio problema y parece que ya lo estás con los ejecutivos de TV Azteca pero en fin ojalá que lo puedas solucionar vamos a comenzar a mandar saludos y quiero mandar un saludo el día de hoy a Juana Ocampo muchísimas gracias por estar acá juntamente con Ángela Ángel ABR con mayúscula obviamente también un beso grande para ella esperando que esté bien en casa Ceci Fernández también aparece fuerte y contundente María Soto no se quiere quedar atrás y ella también quiere comenzar a comentar dentro de este programa de Rodolfo del Prado así que por ese lado ay mamacita ya te veo ya ya te veo si tú continúas así ¿cómo vas? ay mamita mamita vas a hacer la copia de la chancholina dentro de un programa pues dentro de tus plataformas de Instagram de Facebook de Twitter o donde quieras mi amor así que soluciona el problema inmediatamente porque si no ay va a ser la próxima desempleada dentro del medio y olvidada también déjame decirte así que por ese lado quiero comenzar a invitar pues al público a decirle lo siguiente que siempre le digo cada vez que salgo al canal recuerden que amor es amor y que yo soy Rodolfo del Prado y soy el hijo del rey un beso para todos que pasen un lindo día el día de hoy y obviamente compartan el programa y denle un like y comiencen a comentar espero que sus comentarios estén presentes le mando un beso los quiero nos vemos bye bye chao